de un cambio que se da dentro del gabinete y de manera muy particular es en la Secretaría de Seguridad del municipio de Celaya. Compartirles que va a haber un cambio en la Secretaría de manera particular a partir de los próximos días de esta misma semana que se estará incorporando con nosotros el señor Miguel Ángel Cimental. Viene a cubrir la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cargo que estaría dejando el actual secretario, Juan José González González. A partir del próximo viernes será el cambio de esta fecha de manera formal. Hoy, ¿qué es lo que hago? Derivado de lo que ya estuvo saliendo en algunos medios de comunicación es primero formalizarlo, oficializarlo y decirles que esto no tiene más que una sola finalidad y que es el seguir fortaleciendo el tema de la seguridad de nuestro mundo.